Muchas gracias Salvador, buenas tardes. Nosotros continuamos con más. El director de la PNC confirmó casi un centenar de capturas de implicados en el asesinato de agentes de la policía ocurridos este año, que en su mayoría fueron ordenados desde las cárceles. Mauricio Landa Verde dijo que se trata de acciones contundentes de persecución por los 32 crímenes de policías. La más reciente es la captura de dos pandilleros involucrados en el último crimen reportado en el canton San Agustín de San Pedro, Perulapán, con los cuales suman 97 detenidos. 42 de estos ya estaban detenidos en el sistema penitenciario, porque pues nos hemos dado también a esa tarea de investigar la intelectualidad. El jefe policial habló de la necesidad de endurecer las medidas en los centros penales, ya que se siguen ordenando delitos desde su interior. A eso nos conduce, que algunos casos fueron precisamente planificados, coordinados desde el sistema penitenciario. Ramírez Landa Verde dijo que se fortalecerán las investigaciones y aplicarán medidas preventivas, como permitir que los agentes porten sus armas de equipo cuando gocen de licencia. Las medidas para que los jefes policiales autoricen la portación de armas de fuego al personal en general se han dado, se han flexibilizado de forma que no vaya a ser un impedimento. Landa Verde reiteró que los atentados contra la policía son la respuesta de los grupos delincuenciales al trabajo de desarticulación de las estructuras de pandillas.